La dictadura perfecta Es una película dirigida por Ruiz Estrada, un premiado director mexicano famoso por denunciar la realidad de su país Siendo esta película su mayor atrevimiento en contra del gobierno Pues, como él bien sabe, hay una realidad que necesita ser denunciada Y, usando su talento como director, se mofa de esa realidad con un drama-comedia repleto de sátiras Pero quiero informarles que estamos trabajando muy bien en estos aspectos Si abiertas tu borde a todos mis compañeros, podemos hacer todos los tipos de trabajo Incluso las personas negras no quieren hacer Me pregunto, señor presidente, no estoy muy seguro de que entiendo lo que estás diciendo ¿Qué? Muestra el descaro y el cinismo de la alianza de los políticos corruptos Con los medios de comunicación corruptos Convirtiendo a esta película en una muy buena herramienta didáctica para explicar ¿Cómo realmente funciona la política corrupta? Para hacer que los ciudadanos no se manifiesten ante la corrupción, crímenes e injusticias Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí Compraré todos los medios de difusión Tráigame mi chequera E incluso, manipularlos a tal punto para que voten por los mismos criminales corruptos de siempre Congresista, este es el bosque nacional de Springfield Lo que queremos básicamente es talarlo Como ve, el dibujo de nuestro artista está lleno de especies daninas que crecen como plagas Nuestro aserradero se encargará de limpiar todo ello como el ciclo de la naturaleza Jerry, usted es un gran concejal Me encantaría darle el permiso de Tala, pero... Esto no es como enterrar desechos tóxicos La gente notará que ya no hay árboles Sí, congresista, esta es la parte difícil Nunca sé cómo plantear esto Yo quería... ¿Ofrecer un soborno? Una fotografía ingenua siempre impacta Ah, qué bello, ese sí es un político Porque tanto los medios de comunicación corruptos como los políticos corruptos Se han dado cuenta del impacto de los medios de comunicación en la vida del ciudadano común Especialmente en el caso de la televisión Donde hay la posibilidad de llegar al electorado de una manera más rápida y eficiente Pero también, al mismo tiempo, más superficial Vendiendo eslóganes, frases, imágenes y rostros maquillados 98% de los votantes lo califican a usted como despreciable o peor Por eso hemos reunido el mejor equipo de campaña que se pueda comprar Nuestra escritora de discursos, su escritor de chistes, su médico, su maquillista y su entrenador personal Su trabajo será cambiar a este señor Burns por este ¿Por qué se ven así mis dientes? Porque está sonriendo ¡Excelente! Sí, estos son exactamente la clase de trucos por los que les pago Y por supuesto, mentiras, difamaciones y desinformación ¡Pura corrupción! Pero, ¿cómo hacer que el ciudadano común deteste a Mary Bailey? Con este equipo de investigadores, su revelador de escándalos Mucho gusto Su asesino de reputaciones Es un placer Su calumniador Su falsificador ¡Hora! Su trabajo será convertir a Mary Bailey de esto en esto Ah, los efectos visuales ayudan Es decir que, ya no se trata de política, sino de publicidad y propaganda Como si el destino de un país fuera un simple producto De esos puestos en un vulgar estante en la tienda de la esquina Pues sí, se trata de eso ¡Negocio corrupto! ¿A poco creías que los medios de comunicación corruptos Favorecerían a candidatos que no fueran funcionales a sus intereses de poder y dinero? ¡Para nada! Empresa es empresa Y negocio es negocio Y esto es capitalismo puro papá El problema es que ese negocio corrupto perjudica la democracia Y en consecuencia perjudica al pueblo que trabaja y sofre Obviamente es ilegal y anticonstitucional Por ejemplo, en el artículo 107 de la Constitución Política de Colombia Dice que Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente Y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género Y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos Pero mientras tanto, la Constitución la profanan los corruptos Y una nación ha nacido Y ahora la fiesta como si fuera 1799 ¡Fondo! 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 Por favor, señor, están destruyendo mi establecimiento Este día hemos creado la mejor democracia del mundo vulgar En la actualidad Los partidos políticos han sustituido paulatinamente El tradicional acercamiento con la sociedad A través de mitines y eventos públicos Por mensajes televisivos y radiofónicos Dando mayor peso a lo que actualmente conocemos como Mercadotecnia electoral Y que no es otra cosa Sino El conjunto de herramientas de las que se vale una campaña electoral Para conseguir aceptación pública La verdadera política como lo son las propuestas bien elaboradas y claras Un pasado limpio e incorruptible Unas ideas basadas en investigaciones Amistades y familiares sin relaciones con la corrupción La inteligencia, la experiencia, estudios y demás No son los que ganan votantes en este mundo idiotizado Lamento que mi oponente no considerara necesario presentarse al debate Imagino que tenía cosas más importantes que hacer Lamento llegar tarde amigos Pero alguien averió mis frenos ¿Entonces por qué no llegaste antes? ¡En eso tienes razón Rey! ¡Oh vamos por favor! Pues son los mensajes presentados de una forma que apunta a las emociones Y no a la razón Por ejemplo, en los avisos políticos televisados Se suele construir un discurso utilizando temores, mitos, preocupaciones y narrativas Que existen en la cultura y en los votantes En el caso de un país como Colombia Que es visto como un estado gobernado por la derecha Se suele acudir a la figura negativa de otro país lleno de corrupción Pero gobernado por la izquierda como lo es Venezuela Para depositar grandes cantidades de temores infundados Incluso irracionales Los cuales los niños con su mentalidad infantil Captan mejor Y repiten como periquitos en las escuelas ¿Lo habrás notado tú? Asimismo en los países donde gobierna la izquierda El temor a convertirse en Colombia Es lo que mejor se vende Sí, qué interesante, ¿no? Las dos ovejas negras de Latinoamérica Una al lado de la otra Qué mal Sobre todo Si no se llevan bien Como denuncia la película mexicana La dictadura perfecta El prosiletismo político Es la principal forma de conseguir votantes En un país carcomido por la corrupción Y son los medios de comunicación corruptos Los que dramatizan situaciones y ocultan otras Para alterar el discurso que consumen los ciudadanos Ocasionando que la realidad percibida por un país Sea alterada a tal punto que No importa cuánto a un líder político se le descubran crímenes Ni lo graves que sean estos Ya que la realidad de un país Está determinada principalmente Por lo que dicen los medios de comunicación Pues son ellos los que dicen Quién está bien Y quién está mal Pueden hacerle creer a la gente Que el país va bien O va mal Según como sea conveniente Eso es lo que dice el buen trabajo Como guionistas de Luis Estrada y Jaime Sampieto Que seguro pensaron en el famado escritor peruano Mario Vargas Llosa Cuando en el encuentro vuelta de 1990 Dijo ante Octavio Paz Que México era una dictadura perfecta Yo no creo que se puede exonerar a México De esa tradición de dictaduras latinoamericanas Creo que el caso de México Cuya democratización actual Soy el primero en celebrar y en aplaudir Como todos los que creemos en la democracia Encaja dentro de esa tradición Con un matiz Que es más bien el de un agravante Yo recuerdo haber pensado Muchas veces sobre el caso mexicano Con esta fórmula México es la dictadura perfecta La dictadura perfecta no es el comunismo No es la Unión Soviética No es Fidel Castro Es México Porque es la dictadura Camuflada De tal modo que Puede parecer No ser una dictadura Mis únicos consejos Para las buenas personas de Latinoamérica Y otros lugares que quizás Sintonicen el proyecto Rapsodia Son 1. Desconfía de los medios de comunicación Como televisión, radio, periódicos Y redes sociales Cuando se trata de algo tan importante Lo mejor es investigar por uno mismo En fuentes confiables 2. No olvides los crímenes de políticos Los cambios milagrosos Solo ocurren en los mitos y leyendas Tres Ten presente las tendencias políticas de las universidades públicas Con carreras relacionadas a las ciencias sociales Humanidades, filosofía y la educación Porque es fatal para un país Fiarse de los medios de comunicación Que están en contra de ellos Porque es prestigiar a los intelectuales Es una buena señal de que las cosas van mal Solo recuerda que allí Están las mejores mentes Del país Pensando 4. Abrigo que hacen los políticos Con el dinero público Y sospechosamente Propio 5. Se asesinan o desaparecen testigos Líderes sociales Comentaristas Críticos Y periodistas Que critican el gobierno corrupto Es una señal muy evidente De la corrupción Porque se violenta el derecho a la vida Y a la libre opinión Un comportamiento muy propio De una dictadura 6. Cuando hayan debates Fíjate en los medios candidatos Por su discurso lleno de argumentos inteligentes Propios de lo intelectual disciplinado Y recuerda Que toda aparición en los medios Se puede editar 7. Fíjate cuando La campaña se basa en el odio a algo Y no el amor Esto refleja lo que hay En los corazones De quienes hacen las campañas 8. Evita abstenerse a votar O votar en blanco Cuando un buen candidato Está en desventaja En contra de un mal candidato 9. No apoyes a los políticos Únicamente por su apariencia O parecer ser agradables O tener buena pinta O ser religiosos O salir a la tele O por su sonrisa O cualquier cosa superficial Es decir Vota por razones adultas Por el amor de Dios Pues es a un adulto A quien se le confía El derecho al voto Recuerda lo que dice Naum Chomsky Uno de los más importantes Pensadores de nuestros tiempos La estrategia de manipular al público Como criaturas de poca edad Consiste en Que la mayoría De la publicidad Dirigida al gran público Utiliza discursos Argumentos Personajes Y entonación Particularmente infantiles Muchas veces Próximos a la debilidad Como si el espectador Fuese una criatura De poca edad O un deficiente mental Bien caballeros Viene la campaña Del alcalde Si queremos vencer A dinero Necesitamos un candidato Con nombre Prestigio Influencia en medios Un buen líder Que haga justo Lo que se le diga Monty yo me adelanté Si abren esa puerta Verán al instante Al próximo alcalde De Springfield Cuanto más Se intente buscar Engañar al espectador Más se tiende a adoptar Un tono infantilizante ¿Por qué? Si uno se dirige A una persona Como si ella tuviese La edad de 12 años O menos Entonces En razón De la sugestionabilidad Ella tenderá Con cierta probabilidad A una respuesta O reacción También desprovista De un sentido crítico Como la de una persona De 12 años O menos de edad Y no se confunda Si aquí hay caricaturas Porque se pueden usar Para decir cosas Muy adultas Recuerda Que la animación Es un arte Así como el cine Así mismo la música Hay una discusión política En nuestra mesa Me siento como una Kennedy Bueno No veo como uno De los hombres Más despreciables Pueda tener una oportunidad Bien Es hora de ganarse El aprecio De esos detestables Imbéciles Primer paso Formar un imperio De medios Canal 6 Todavía en inglés Esta estación No está en venta Burns Ha pertenecido A la misma familia Por generaciones Y Escuche Le aseguro Que ninguna suma Me haría cambiar De opinión Y ahora Y 10 Evita la negligencia O la abstinencia Ya sea porque Te da igual El destino De tu país O porque crees Que votar es inútil Porque Por ahí dicen Que siempre ganan Los mismos de siempre Bah Pero la política No sirve para nada No no Ese argumento No te funciona Amigo desencantado De la democracia Lo que no sirve Son los políticos Corruptos Que suben al poder Con delitos electorales O sea Que se roban las elecciones Increíblemente Muchos piensan Que así Es ir en contra El sistema Por ejemplo La famosa banda De punk ska Tiene una canción Muy buena llamada Pero que intenta Demeritar el voto Y en eso estoy en desacuerdo Porque la indiferencia La indiferencia E ignorancia Son posturas políticas Negativas No son neutrales Por el contrario Pensar eso Es algo muy ingenuo Porque los votos Que no apoyen El mejor candidato Son votos Que el peor candidato Estará encantado De no lidiar Y en conclusión Votar Es una responsabilidad Y más aún Cuando uno es consciente De la corrupción Ni unifar Democracia Que se convierte En banalidad Puedes elegir Sin diversidad Si no estás Votar Si no te destapas De no Como esto se está democratizando Y este país ahora Se abre la libertad Quiero ponerlo a prueba Y quiero poder decirlo aquí Abiertamente Porque eso lo he pensado yo Desde la primera vez Que vine a México Un país que Por otra parte Pues yo admiro Y quiero Y quiero tanto Creo que no Creo que Es muy importante Que también en el caso de México Se diga que aquí Se vivió Y se ha vivido Durante décadas Con unos matices Muy particulares Muy especiales El fenómeno De la dictadura latinoamericana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!